Y ve ahora la broma que le hicimos a nuestros grandes amigos de la agrupación Los Internacionales Conejos Cuando les hicimos creer que no los iban a dejar subir al escenario Porque habían otros artistas supuestamente más importantes Vea la reacción ¿Me permite ahora sí? Vamos a seguir en arriba, que nos hicieron Subas Le decía que yo soy Alejandra, soy cantante internacional Y vengo desde San José, Costa Rica con mi staff, mi equipo de trabajo Y el día de hoy a mi Plaza Mate me contrató de 5 a 8 de la tarde Entonces quiero saber cómo vamos a hacer para compartir nosotros el escenario Bueno, nuestro primer set es de 5 a 6, queda libre de 6 a 7 Volvemos de 7 a 8 nosotros, queda libre de 8 a 9 Y el último set de 9 a 10 Es que no estamos preguntando a los espacios libres Estamos diciendo que ella tiene que cantar de 5 a 8 El tema es porque nosotros se nos va... El único espacio para ella es de 6 a 7 Esto se va a poner fe ¿Cómo, sus compañeros, cómo me dijeron que no había problema? Ahora que los entrevistamos y empezaba yo de 5 a 6 Es que el problema no es mío, el problema sería con los organizadores Ellos, ellos nos faltaron con él de 5 a 6 Todos nuestros compromisos son 3 set De 5 a 6, de 7 a 8 y de 9 a 10 Pero no nos estoy preguntando sus compromisos Yo le estoy diciendo a los míos que es que ella... Desde entonces, ahorita vamos a hablar con ellos Bueno, pero no se enoje Señor, no puede salir todavía porque hicieron a las 5 la compra de licencia Ok, compañeros, vean... Todo eso está quedando registrado Los compañeros de él claramente me dijeron que puede cantar Y es un gusto para nosotros compartir escenario Ahora él viene y me dice unos horarios donde yo no tengo espacio A mí, la Plaza Mate me dijo Incluso que todo lo que está aquí puede ser utilizado por mi persona Yo creo que pongámoslo de acuerdo con los organizadores Ellos son los que mandan Pero mejor hable usted No, es que yo, yo tengo un contrato de 5 a 10 de la noche ¿Me entiendes? Mis 3 set de compromisos de 5 a 6 De 6 a 7 No, de 5 a 6 De 7 a 8 y de 9 a 10 Es de compromisos Vaya, pero eso... No, pero mire O sea, no vamos a entrar en polémica Los organizadores son los que mandan Bueno, en vista... Tranquilo, 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 no miedo Pero en vista de que usted tiene un montón... A mí no me hable así, fuerte No, pero es que... A mí no me hable así Bueno, en vista... Disculpe, en vista de que usted tiene varias horas programadas ¿Cuál es el problema para usted? Que yo cante entonces ahorita de 5 a 6 Una hora nada más Vamos a dejarlo hasta las 7 de la noche Usted tiene todo un horario Si usted no se puso de acuerdo con ellos entonces antes Yo no sabía Que estén en ese escenario Con permiso, mi amor Regalame un saludito para la cama Señor ¿Qué le parece si compartimos escenario y usted no se enoja Y ninguno de ellos se enoja Y nos regala un saludo para la cámara de la mira con cariño? ¡Eh! 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 y nos tengo saludos continuamente a compartir con ustedes el primer plato voy a estar, yo te un abrazo ¿se dieron cuenta que divertida broma le hicimos a los internacionales conejos? usted comente, comparta y denle like a nuestra página y nos seguimos viendo en los próximos videos ¡Suscríbete al canal!